Hola que tal queridos amigos, aquí los amigos de siempre, Los Saleres del Barranco y queremos invitar a toda la raza para que vaya este próximo 26 de julio en Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino, Salín Potosí Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino, Salín Potosí, donde estaremos salidos de siempre Los Saleres del Barranco, este 26 de julio cantándoles corridos y canciones para toda la raza de Salín Potosí por allá en Ojo de Agua, San Nicolás Tolentino Saludes, aparte los amigos de siempre, Los Saleres del Barranco allá nos vemos